¡Hola, Juego! Amigos, yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. Y el día de hoy les vamos a platicar de Godet, de la editorial que amite el tomo número uno. Y bueno, comenzamos con esta gran historia que es un manga para adolescentes y adultos porque tiene mucho fanservice y tiene mucho gore. Entonces, bueno, les recomiendo que lo lean ya más grandecitos. Está muy bueno el manga, la verdad es que me gustó bastante. Vemos la primera imagen de María, que es una asesina a sueldo a parecer, pero no es humana. Tenemos aquí una gran duda existencial porque en este mundo existen los homúnculos, que son seres creados indestructibles aparentemente porque después muestran que sí pueden ser destruidos y sí pueden morir. Pero son como superhumanos que los pueden destazar y demás y ellos mismos se regeneran en una sede de homúnculos. Todo comienza cuando vemos a María, que está, pues, digamos que matando a un padre en una iglesia. Nos preguntamos por qué está matando a un padre en una iglesia y eventualmente se van como revelando los misterios de por qué María y los demás homúnculos empiezan a matar a los padres en la iglesia. Todo es porque un asesino que no se revela bien a bien todavía su identidad los creó con el fin de acabar con estas personas, con la corrupción, por así decirlo, en estas instituciones. Y, bueno, vemos que María es una chica bastante tranquila, es una chica bastante reservada en su vida personal, si es que la tiene, porque la verdad es que no se ve mucho esa parte de ella, más bien se ve la acción de cuando la quieren matar. Entonces, bueno, vaya, es una historia que tiene, es muy completa. Se ven varias historias de como los asesinatos que ella comete o, vaya, porque se lo piden. Y al final, bueno, como a la mitad del manga, tomo número uno, se ve que ella está muy desesperada por no acercarse a los humanos. Nos preguntamos el por qué y es que ella tuvo un pasado muy feo, muy oscuro, en donde si se encariña con alguien, ese alguien eventualmente muere. Lo mismo pasa con una amiguita suya de la escuela, que está por aquí, que le cortan la cabeza. Entonces, ella, pues, está triste, se va a regenerar a su sede de homúnculos para que la curen, porque también la dejan bastante mal herida. Y, pues, promete no volver a acercarse a nadie de esa manera, porque no quiere volver a ser herida, porque a pesar de que su cuerpo no sienta, su corazón sí. Si le cortan a algún miembro, por ejemplo, aquí, el brazo, él le crece, tarda, duele, pero crece. Y, pues, vemos a sus demás compañeros por acá. Estas tinas, este es uno de sus compañeros homúnculos, estas tinas son las que hacen que ellos se regeneren poco a poco. Y un dato muy extraño, que todavía no dicen por qué, porque fue casi al final del manga, es que los homúnculos, cuando tienen como un tiempo determinado ya de cocción, por así decirlo, o de vida, sale de adentro de ellos otro homúnculo, y puede ser hombre o puede ser mujer. O sea, si yo soy un homúnculo y ya estoy viejita y ya me toca renacer, puede salir de mí un chavito así homúnculo y ya es como otra vida. Son como, como si fueran mariposas, algo así. Bueno, se ve también que hay un, como un bando distinto que intenta exterminar a los homúnculos y usan a una chavita que se llama Deón, una chaparrita chiquita que se parece mucho a María, pero es una niña, tendrá como, ¿qué será? Como 15, no, menos, como 12 años, más o menos. Que se parece muchísimo a María, me costó mucho trabajo distinguirlas. Y entonces María la salva porque ve que ella no es mala, que la están obligando a hacerlo y se siente identificada. Entonces la salva para que no la maten y Deón se vuelve muy apegada a María, aunque María no quiere realmente que ella esté junto, pues junto a ella, porque siempre terminan matando a la gente que quiere. Entonces lo que pasa al final no estoy como muy convencida de por qué quiere volver a la sede María y ahí va a la sede de regreso y va con la chavita esta, con Deón. Entonces, este, pues francamente no está muy de acuerdo con que Deón vaya con ella, pero Deón la sigue de todas maneras, la viste de niño y van entrando pues al pueblo para poder regresar a la sede. Y aquí concluye el manga, el primer tomo de Godet. Está muy padre, la verdad es que el gore y el fanservice y toda la acción están muy buenos, se los recomiendo mucho. Creo que es importante leer el segundo tomo porque dejaron muchísimas preguntas, muchísimas enigmas abiertos que la verdad sí se me antoja descubrir. Entonces, bueno, espero poder conseguir el segundo tomo de este manga que está maravilloso y se los recomiendo muchísimo. Esto fue Godet de Editorial Camite. Yo soy Ale otra vez y estamos en Mangas y Más. ¡Gracias!